Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quitan los pendejos Arricuamela para arriba, arrricuamela para abajo Arricuamela para arriba, arrricuamela para abajo Arricuamela vida mía, arrricuamela así pa' abajo Arricuamela vida mía, arrricuamela así pa' abajo ¡Aire de viejo! ¡Ay, ay, ay! Suena, 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 suena Oye, mujer, lo que te digo No pienses que eso es grosero Una buena americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricuamela para arriba, arrricuamela para abajo Arricuamela para arriba, arrricuamela para abajo Arricuamela vida mía, arrricuamela así pa' abajo Arricuamela vida mía, arrricuamela así pa' abajo Mujer, yo sé que eres casada Eso no me importa nada Si no miras tu marido te hacen la disimulada Pero si se ponen necios Lo mandas a la chingada Arriculamela para arriba Arriculamela para abajo Arriculamela, vida mía Arriculamela, vida mía Arriculamela, vida mía Se llama el burro loco Algo de la cosa Arriba los costos de Guerrero, de Oaxaca Arriba Guerrero, chicao Vamos a bailar A eso venimos Ese Ese Y los que rico Sol Ese 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 Para mi compa Germán Anda pedo el gobierno Poquito Audio Sistema Tretosa Presente Gran equipo de trabajo Para la raza Pixel Media Arriba la raza La raza es tres palos La raza es tres palitos No lo más que siga el hinche arroyo